Primero que todo, quiero reiterar lo que han dicho otros ministros y es resaltar el trabajo coordinado y articulado que hacemos tanto con el director TIC de la Alcaldía como con el secretario TIC de la Gobernación, con quienes son nuestros socios en todos los programas que hacemos tanto en la ciudad como con toda la gobernación. Realmente es un trabajo que es lo que nos permite llegar a los territorios y hacer impacto en toda la ciudadanía. Hubo unas preguntas muy específicas y que quisiera responder. La primera claramente sobre el tema de acceso a internet y en eso tenemos muy buenas noticias. Ayer, bueno, perdón, esta semana, como el presidente lo señaló, se lanzó, se inició la nueva ola de conectividad en el país. Es una ola que iniciamos en muy buena parte gracias al apoyo que nos dio el Congreso con la nueva ley de modernización del sector de las TIC y que va a permitir que llegue una inmensa ola de conectividad al año entrante a Colombia en términos de acceso a telefonía móvil, celular, de voz y datos. Pero eso no es todo. Es muy claro que tenemos que trabajar también de aquí a allá para asegurarnos que haya más hogares conectados y más ciudadanos conectados. Por eso, para el departamento quisiera contar que tenemos en este año, antes de diciembre del 2019, tendremos 75 centros poblados en 21 municipios del departamento del Valle del Cauca con unos centros digitales, centros parecidos a los que vimos en el video más temprano que el presidente inauguró, de forma tal que cualquier ciudadano con su dispositivo se pueda conectar en cualquier momento, en cualquiera de estos 75 centros. Es una conexión que es 24 horas al día durante 7 días a la semana de alta velocidad. Así que estamos llevando la conectividad a los ciudadanos. Pero eso no es todo. Tenemos el Proyecto Nacional de Acceso Universal en las Zonas Rurales. Este es en el segundo semestre del año entrante, pero es un programa muy importante porque es un programa que soluciona un tema que venía del pasado y es que tenemos muchas escuelas con la ministra de Educación que tenían conectividad y han ido perdiendo la conectividad. Pues nos hemos sentado con la ministra, con Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda y tenemos un proyecto que nos va a llevar el año entrante a conectar más de 10 mil escuelas a nivel nacional de una manera permanente y no durante uno o dos o tres años, sino durante diez años. Es una conectividad que permite que haya una certidumbre muy clara en todas estas escuelas y colegios del país. De ellas, 424 centros poblados en el departamento del Valle del Cauca tendrán este servicio, reitero, de largo plazo para que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan tener el servicio de conectividad que es tan fundamental de una manera predecible y de largo plazo. Con respecto a la pregunta que nos hizo también nuestro vocero y es la conexión a internet en la casa, ¿cómo hacemos para que más colombianos tengan conectividad? Pues ya tenemos el programa, están dando, son para el Valle del Cauca más de 14 mil accesos a internet en el primer semestre del año 2020 para estratos 1 y 2 con tarifas asequibles. Es 8 mil 613 pesos para el estrato 1 y 10 mil 19 mil 74 pesos para el estrato 2. Esto nos va a permitir que desde los hogares tengamos una penetración muchísimo mayor de lo que es el internet en nuestro departamento y en nuestro país. Finalmente, la segunda fase de este programa que será en el segundo semestre del 2020, traeremos nuevamente internet fijo para estratos 1 y 2 a tarifas asequibles a más de 21 mil nuevos hogares aquí en el departamento. Es decir, el año entrante vamos a estar conectando más de 35 mil hogares con internet a unas tarifas asequibles de estratos 1 y 2. Y finalmente, gobernadora, alcalde Karen y todos aquí presentes, no es suficiente conectar, tenemos que conectar con un propósito. Entonces, venimos con toda la batería de servicios que tiene el ministerio, nuevamente con la alcaldía, con la gobernación y uno de los programas más lindos que tenemos, el de programación para niños y niñas, nuevamente con la ministra de educación. Son más de 60 docentes que serán entrenados este año, ya están en el entrenamiento, van a llegar a más de 3 mil 600 estudiantes en colegios públicos aquí en el departamento. Niños y niñas de nuestras escuelas públicas programando, aprendiendo una nueva forma, no únicamente de sí, de programar, pero de manejar problemas, plantear problemas, son habilidades que le sirven a los niños en toda la vida, independientemente de que no se conviertan en programadores. Quiero resaltar los talleres de emprendimiento digital, invitar a toda la población a que se unan a ellos, son servicios gratuitos que tenemos a través de la página, más de 33 competencias en 12 ejes distintos, son programas que de verdad permiten que uno se acerque más a internet, sin contar los cursos que tenemos nuevamente, convocatorias abiertas sobre inteligencia artificial, estamos hablando de cursos de big data donde se pueden certificar y son herramientas muy importantes para la vida laboral. Y finalmente, tengo dos temas adicionales con respecto al emprendimiento, y el emprendimiento en la raja en particular, claramente quisiera contar que estaremos haciendo un taller de emprendimiento digital aquí en Cali con apps.co en la segunda semestre de este año, trabajaremos obviamente con Frank, nuestro secretario TIC, obviamente de la gobernación y con nuestro director TIC aquí de la alcaldía para escoger el día o la semana exacta, pero esto es un tema muy importante y invitarlos a todos, innovamos.gov.co, esta es la página que integra todos los servicios de emprendimiento que tiene el Estado en una sola página, integra apps.co, integra todos los programas de impulsa, integra todos los programas del Ministerio de Trabajo, de todos los ministerios, así que los invitamos porque ahí están todos los servicios de empuje al emprendimiento. Y ahora sí, finalmente, el programa Antic Confío. El programa Antic Confío es un programa que ayuda a que nuestros niños y niñas utilicen el internet sabiendo los peligros y las dificultades que puede traer. Educamos en hacer un consumo responsable, lo hacemos con los docentes claramente, pero también con los padres de familia, trabajando muy articuladamente con la gobernación, con las alcaldías y ahí los invitamos también a participar. Estamos yendo a las escuelas públicas, hablando sobre los retos que trae internet, todas las oportunidades, pero también impulsando a un consumo responsable y seguro por parte de nuestros estudiantes. Muchas gracias.